9.498 desempleados menos en septiembre respecto a agosto, un 4,9% menos. La agricultura tira del carro del empleo, en particular la campaña de vendimia. De las 48.000 contrataciones más respecto a agosto, el 96% de ellas han sido de carácter temporal. Se trata de la mayor bajada de toda la serie histórica del paro registrada en un mes de septiembre. Como decía, muy centrada en la campaña de la vendimia y por eso, aunque baja en todas las provincias, tiene un mejor comportamiento en las provincias de Ciudad Real y Cuenca. Para Patricia Franco hay una tendencia muy clara. Está bajando el paro a un ritmo superior al nivel nacional en los últimos meses y también está subiendo la afiliación a un ritmo superior a la media nacional en los últimos meses, lo que evidencia que hay un cambio de tendencia en el comportamiento del paro en nuestra región. Porque cuando llegaron al gobierno, sobre ella la consejera, el número de parados era de 215.000 y ahora son 184.000 en Castilla-La Mancha. Y los jóvenes desempleados ascendían hace un año a 42.500 y ahora son 35.300. En septiembre el paro ha bajado en todas las provincias, sectores y en todas las branjas de edad. Y la Seguridad Social ganó una media de 14.169 afiliados, un 2,16% más respecto a agosto.